Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas, que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez que está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de mil años, y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. La 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 Cada vez está más solo Sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron Y hoy se muere de dolor Ya cumplió más de mil años Y parece siempre un niño El que dio tanto cariño Hoy le niegan el amor Le llaman Jesús 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 ¡Hasta la próxima! La Nueva Salindia, Ríos Balbo, en acción. Ay, no brindamos con la mamá de aferrar. A los E se quedó derechito, que es el último. Los gabinetes nuevos de Erika. Huelvo, y Huelvo, y Huelvo, y Huelvo, y Huelvo. Por favor, mejor, mejor, mejor. Apocalipsis, Huelvo, y Huelvo. Por favor, al más de 30,000 hasta el 11,000. Línea, un poco más cerca de 7,000. Por favor, al menos más cerca de 7,000. Al menos cerca de 100,000, el 10,000. Llenas, un poco más cerca de 8,000. Huelvo, y Huelvo, y Huelvo, y Huelvo, y Huelvo. ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe!